Buenas tardes queridos amigos, estimados compañeros, esta tarde el programa Contabilidad Forense patrocinado por el Centro de Investigación Jurídico, Científico y Forense Asociación de Participación, tiene el agrado de presentarles al maestro Sergio Eduardo Huacuja. Maestro buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes queridos amigos, muchas gracias por esta invitación y agradezco mucho al Centro de Investigación Jurídica, Científica y Forense esta oportunidad de compartir con ustedes. Qué amable de su parte, la titular conductora de este programa, la contadora Lina Hernández Camacho, estará a cargo de la entrevista que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Antes de comenzar me voy a permitir leer brevemente la reseña del maestro. Él es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de la Escuela Libre de Derecho, tiene una especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Adicionalmente tiene dos maestrías y diversas especialidades, una de esas maestrías la desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Derecho, y tiene otra por la Universidad Panamericana como una maestría en Ciencias Jurídicas. También tiene la formación en el diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana, tiene estudios de especialidad en el IPADE y también tiene un diplomado anticorrupción en prevención, ¿verdad? Algo de prevención por la Internacional Chamber of Commerce de México, conjuntamente que participó con la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Y bueno, actualmente él es director de la firma Huacuja Ventacur, Jaumager, abogado Sociedad Civil y consultores empresariales HB Sociedad Civil. Pues ya nada más le falta el doctorado, maestro. En eso estamos. Se la pasa estudiando, cosa que me da mucho gusto porque pues normalmente los invitados que vienen al programa es gente muy preparada, muy actualizada y eso nos permite pues abordar los temas con una calidad pues bastante aceptable. Vamos a comenzar con el tema, el Sistema Nacional Anticorrupción. Por favor, ¿podrías comenzar? Muchas gracias, maestro, por acompañarnos esta vez. En nuestro programa de precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción, si usted nos podría decir cuándo se hace esta ley, este maestro. Bueno, déjenme platicarles y compartirles a todos nuestros invitados que nos siguen por redes sociales, en las páginas del Centro de Investigación Jurídica, Científico y Forense. Les platico que el Sistema Nacional Anticorrupción nace por virtud de una reforma a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del 2015. Esta reforma constitucional trajo como consecuencia que al instaurarse el Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 de nuestra Ley Fundamental, se tuviera que expedir una serie de leyes reglamentarias que se dieron a conocer hasta el día 18 de junio del año 2016. Fueron siete leyes que sustentan este sistema, cuatro nuevas y tres que se reformaron. Específicamente, las leyes que sustentan al sistema y que fueron creación de esta reforma del 2015 a la que me he referido, son cuatro. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y asimismo, se reformaron tres ordenamientos jurídicos que ya existían. Por una parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República y el Código Penal Federal. Aclaro que estas diversas leyes que se expidieron tuvieron diversas fechas de entrada en vigor, destacando por su importancia, desde luego, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor al día siguiente de la publicación del decreto al que me he referido, es decir, el día 19 de julio del 2016, y otra muy importante, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tuvo un abatacio leyes, es decir, un espacio para entrar en vigor de un año, contado a partir de que entró en vigor este decreto, es decir, aplica desde el 19 de julio del 2017. Paralelamente, desde luego, tenemos esas otras dos leyes nuevas, importantes, que tuvieron su vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también en forma inmediata, prácticamente desde que se publicó esa legislación en el 2016, y la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas de la Federación, que es la ley que reglamenta el artículo 89 constitucional y que le da las atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para efecto de la revisión del ejercicio de la cuenta pública, bueno, entró en vigor a partir de que se revisó el ejercicio de la cuenta pública del 2016, es decir, a partir de enero del 2017, ¿de acuerdo? Así es como lo tenemos programado. Ah, perfecto. Y entonces, díganme, maestro, para esta ley, digamos, ¿cuál es su finalidad exactamente para que se haya...? Con mucho gusto. El Sistema Nacional Anticorrupción hay que entenderlo como una instancia de coordinación de los tres niveles de gobierno, la federación, los estados y los municipios, para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como para el manejo y fiscalización de recursos públicos. Ese es el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, lo importante que hay que anotar respecto a este punto es que la participación ciudadana, como un hito en la historia de México en la lucha contra la corrupción, toma una importancia radical en este tema. De haber sido un tema que era exclusivamente de la competencia del gobierno, porque normalmente se consideraba que la corrupción era un evento exclusivo que se presentaba entre los servidores públicos y el gobierno. Pues se ha terminado por entender, gracias a las experiencias internacionales en la materia y, pues muy lamentablemente, por las vivencias que hemos tenido en nuestro país, que este es un fenómeno de carácter bilateral, en donde tanto hay corrupción en el sector público, como lo hay en el sector privado. Por lo tanto, se entiende entonces que era importante que el sector privado se introdujera también en la lucha contra la corrupción y, de ese modo, ese es uno de los temas muy importantes que distinguen por vez primera este sistema. Y otra característica importante que también me gustaría anotar sobre este punto es la interacción que va a haber entre las distintas instituciones públicas que, directa o indirectamente, inciden también en la lucha contra la corrupción. Ya no es labor de una sola institución, como usualmente era de la Secretaría, en su oportunidad de la Contraloría General de la Federación, posteriormente Secretaría de Contraloría de Desarrollo Administrativo y más adelante la Secretaría de la Función Pública, sino que ahora también interactúan otras instancias gubernamentales, como puede ser la propia Auditoría Superior de la Federación, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hoy tiene una misión muy importante, porque es quien ahora tiene la competencia para sancionar las faltas administrativas graves en que pudieran incurrir tanto los servidores públicos como los particulares, sino también la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que es una nueva figura que se crea a propósito del Sistema Nacional Anticorrupción, juntamente con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de los Particulares y el Consejo de la Judicatura Federal. Pero además de estas seis instancias gubernamentales, tiene una importancia radical el Comité de Participación Ciudadana. Son las características básicas en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción y en cuanto al planteamiento que usted me hacía. Perfecto, muchas gracias. Maestro, podría decirnos, en términos de todos estos organismos que participan, si hay alguien que esté liderando este grupo de organismos o si está compartiendo ese liderazgo. A ver, les platico un poquito cómo es la metodología del Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 113 constitucional contempla que el Sistema Nacional Anticorrupción descanse en un comité coordinador del sistema que está integrado por estas siete instancias que me permití mencionar. Es decir, la instancia de control interno que es la Secretaría de la Función Pública, la instancia de control externo que es la Auditoría Superior de la Federación, la autoridad administrativa encargada de sancionar los actos administrativos graves, hechos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la autoridad que se encarga de la persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción, que es la Fiscalía especializada en la materia, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y el Consejo de la Judicatura Federal y finalmente el Comité de Participación Ciudadana. Pero, quien va a presidir el Comité Coordinador es el Comité de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque se convierte en una instancia ciudadanizada, así en la filosofía que dio creación a esta nueva forma de combatir este cáncer que tanto ha lesionado a nuestra sociedad y que ha alterado las relaciones económicas, políticas y sociales de nuestro país, bueno, pues se ha considerado que la sociedad queda empoderada para estos efectos. Entonces, Contador, respondiendo a su pregunta, ¿quién lidera el sistema nacional anticorrupción? Es el Comité Coordinador que lo preside el Comité de Participación Ciudadana. ¿De acuerdo? Y el Comité Coordinador descansa en un secretariado ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción que, como su nombre lo indica, es el encargado de ejecutar, de llevar a cabo, pues todas las instrucciones que derivan de este Comité Coordinador. ¿De acuerdo? Qué interesante, maestro. Al día de hoy, ¿cuáles son las experiencias más representativas en la aplicación de este relativo nuevo sistema anticorrupción? Bueno, miren, hay que decirlo con toda verdad. El Sistema Nacional Anticorrupción que definitivamente es el paradigma al cual se van a sumar los 32 sistemas estatales anticorrupción que corresponde a igual número de entidades federativas que integran a nuestra República Mexicana, no ha estado exento pues de algunos altibajos y accidentes en su creación. Desde luego, cuando se crea este sistema por la Reforma Constitucional del 2015 y se publica la Ley General del Sistema un año después, el 18 de julio del 2016, bueno, pues tuvimos algunos tropiezos. Por ejemplo, el que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como subsiste al día de hoy, pues no tiene todavía los magistrados especializados para que ocupen los cargos de las salas que se van a encargar de conocer de los juicios de responsabilidad administrativa. No tenemos todavía la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal que se va a encargar precisamente como instancia de apelación para conocer también de los asuntos relacionados con esta materia. Tuvimos otro accidente que fue que pues la Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción, pues no se creó sino hasta que entró en vigor ya en la presente administración en 2018 cuando se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el señor Fiscal General nombra a la Fiscal Especializada pues prácticamente hasta el 8 de marzo del 2019. O sea, estamos hablando pues de un desfasamiento de casi cuatro años. Y bueno, también pues hubo algunos aspectos que a la fecha tenemos todavía atorados de que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana pues no han sido nombrados. Tuvimos al principio a los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana pero como ustedes saben y de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución Política y la Ley de la Materia esos miembros tienen que ser seleccionados por una comisión nombrada por el Senado de la República. Son nueve ciudadanos connotados que van a elegir a estos cinco miembros del Comité. Bueno, de origen sí se integraron los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana pero después por distintas circunstancias fueron saliendo algunos miembros del Comité de Participación Ciudadana y a la fecha por ejemplo pues nos hace falta algunos miembros del Comité de Participación Ciudadana entonces ha tenido accidentes y así como a nivel federal hemos tenido estos inconvenientes a nivel local de la misma suerte todavía hay algunas entidades federativas que están teniendo problemas con la integración de sus propios sistemas anticorrupción ¿de acuerdo? Podríamos pensar maestro que no hemos todavía vivido aplicaciones prácticas muy tangibles y muy concretas para el caso de estas leyes nuevas? Mire, yo les puedo decir que en nuestro país se ha hecho un esfuerzo sin lugar a dudas y hay que reconocerlo un esfuerzo muy importante por parte del gobierno para tratar de combatir los actos de corrupción prueba indudable pues es justamente que uno de los baluantes de la actual administración pública federal es justamente el combate contra este flagelo social y desde luego pues se ha instruido a la Secretaría de la Función Pública pues para que ésta en el ejercicio de sus atribuciones pueda realizar todos los actos relativos no solamente a la prevención sino también a la detección y sanción de actos de corrupción lo propio ha hecho también la Auditoría Superior de la Federación desde luego que pues con algunas muy serias limitantes pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues ha también hecho el esfuerzo para tratar de instruir y sancionar más bien sancionar algunos actos de corrupción graves la Fiscalía especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción está trabajando aunque todavía con muy serias limitaciones desde el punto de vista de recursos humanos materiales y financieros para poderlo hacer se ha trabajado mucho en su independencia de criterios su autonomía e imparcialidad entonces pues sí ha habido esfuerzos ha habido resultados sí todavía modestos los puedo decir desafortunadamente no como la ciudadanía lo estaría esperando pero esos esfuerzos han sido más de carácter aislado que en una forma sistémica como se plantea en esta figura nacida de la reforma a la que me he venido refiriendo entonces maestro por ejemplo en este sistema nacional de anticorrupción está lo que es un diagnóstico que se divide en cuatro secciones y usted ahorita mencionó precisamente que era el combatir la corrupción ¿verdad? o sea ¿está ahí dentro de estas secciones? a ver yo creo que lo que tendríamos que precisar contadora es de que el eje rector de un sistema tiene que ser naturalmente una política una política nacional anticorrupción una política que desde luego pues propone el comité de participación ciudadana a través y lo somete a la consideración del secretario ejecutivo del sistema para que el comité coordinador la acuerde esa política nacional anticorrupción pues fue producto de toda una consulta que se hizo a nivel nacional en todas las entidades federativas pues para escuchar pues cuál era el sentir de todos los sectores de la sociedad tanto público como privado y social y entonces pues se recogió en este documento que bueno pues finalmente ya fue dado a conocer y esa política nacional anticorrupción pues sirve de enorme inspiradora para un programa un programa específico que ya corre a cargo de la Secretaría de la Función Pública que es el programa de nacional de combate contra la corrupción mejora de la gestión pública combate contra la impunidad 2018 2024 pues que está impulsando la actual administración entonces digamos que ahí es en donde se definen los grandes ejes para la lucha contra este fenómeno y es pues lógicamente en donde poco a poco se irá caminando para tratar de ir detectando las áreas de oportunidad para ir tomando las medidas de carácter preventivo sobre todo y claro de carácter correctivo maestro en el caso de las experiencias internacionales de las que usted hablaba hace un rato no podría México capitalizar esas experiencias obviamente tropicalizadas a nuestro sistema mexicano para efecto de aterrizar de manera más objetiva todo esto porque me da la impresión de que entramos a un burocratismo que lejos de avanzar como que estamos atorados y no podemos seguir adelante ¿cómo ve? bueno lo primero desde luego que tendría yo que mencionar es que esas mejores prácticas internacionales que prácticamente se han homologado en todo el mundo pues nacen de convenciones internacionales de las que México forma parte desde hace muchos años comencemos por la convención de los estados americanos de la organización de estados americanos para combatir la corrupción mejor conocida como el pacto de Caracas de 1996 un año después la convención de la OCDE de la organización para la cooperación de desarrollo económico para combatir el cohecho de servidores públicos en el extranjero en transacciones comerciales internacionales y la más importante la convención de Mérida que es de 2013 que es la convención de la organización de las Naciones Unidas para combatir la corrupción desde ahí se generaron compromisos para México pues desde luego para combatir este fenómeno a través primero del intercambio de información internacional porque hay que saber contadores que hoy día el fenómeno de la corrupción hay que entenderlo no solamente como un tema de carácter local hoy las fronteras es claro que dividen territorios pero no dividen problemas la corrupción es la puerta de entrada a los grandes crímenes de la humanidad no se puede entender el tráfico de estupefacientes el tráfico de personas el terrorismo internacional el lavado de dinero si no es justamente con la corrupción entonces la necesidad del intercambio internacional la necesidad de la recuperación de los activos y de ahí la importancia de la figura de la extinción de dominio para que el estado recupere aquellos bienes o recursos que fueron indebidamente utilizados para estos fenómenos y pues naturalmente crear agencias especializadas para poder combatir este fenómeno entonces si ha habido muchos esfuerzos México participa en la agenda internacional en forma muy activa en los protocolos que se han creado para estos efectos pero falta algo muy importante la voluntad la voluntad y me refiero no solo a la voluntad política también es la voluntad social este fenómeno repito es bilateral el mismo esfuerzo tiene que ser para los particulares que para el sector público es muy interesante este tema maestro nos da mucho gusto que haya estado usted con nosotros yo creo que este es un tema bastante importante para todo nuestro auditorio agradecemos la presencia del maestro Sergio Guaduca porque nos acompañó en este momento en los programas de contabilidad forense díganos usted en donde lo pueden localizar si usted tuviera su teléfono o correo donde pudieran localizar muchísimas gracias pues estoy a sus órdenes Guacuja Betancú y Jaumeier abogados los teléfonos son 55 59 2161 y con las terminaciones 76 y 92 está en nuestra página www.hbdemamá.com.mx y desde luego pues los pueden seguir en Twitter a través de nuestra dirección arroba Sergio Guacuja tendré el honor de poder ayudar y poder compartir con ustedes algunas experiencias muchísimas gracias por esta oportunidad contadores de verdad y pues a nuestros amables seguidores pues les apreciamos mucho que hayan estado presentes con nosotros esperamos que este programa haya sido de suma importancia vamos a volver otra vez a pedirle al maestro que nos vuelva a acompañar para seguir platicando es un tema muy extenso nos da mucho gusto que nos hayan acompañado damos gracias al maestro Miguel Ríos también porque nos acompañó muchas gracias entonces hasta luego nos vemos la próxima semana muchas gracias mucho gusto yo les aprecio muy muy grandemente esta oportunidad gracias muchas gracias maestro nos vemos la próxima ocasión y tenemos los teléfonos de la firma de investigación científica jurídica y forense 5510 0874 en la colonia Jardín Barbuena hasta la próxima